...escribió en la municipalidad de Suyana cuando tenía seis años. ¿Tú le crees a la Federación Peruana de Fútbol cuando dice que ellos actuaron de buena fe solo al recibir la documentación que presentó la familia de Más Barrios? Buenos días, Romina. Es un gusto saludarte a ti, al congresista Panchano, también al Feo Ferrero, e incluso a los que no saben saludar completo como Philly Betters. Mira, tu pregunta, yo la afronto radicalmente y con un sentido del humor, ¿no? Bueno, no se han engañado. ¿A nosotros? No solamente a nosotros, quizás a todos, incluidos los ecuatorianos, pero no se han engañado, ¿de acuerdo? Si me pidiera que busque una figura jurídica para tipificar esto, es la celebrada forma del digitus introductio. No se han metido el dedo, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos de filosofar, por favor, y vayamos a unas rutinas simples que podrían demostrar lo que acertadamente dijo el vecino del norte. La verdad, eso es así de simple. Entonces, en primer lugar, esto no toca a la federación, ya ha sido visitada por la Convivol, la delegación allá en Argentina, y le han dicho que no va a haber problema de puntos porque la federación estaba parada en Reniec, y al mismo tiempo en el contrato presentado por el Juan Aurich, que debería decir algo al respecto. Adicionalmente, ha habido sanciones en este siglo, sí, a Carlos Alberto, que incluso fue campeón mundial, no solo campeón sudamericano, pero no afectaron al equipo. Entonces, dejando de lado lo deportivo, ¿no? Acá simplemente bastaría un ADN para demostrar que el señor Barrios, Ángel Barrios, Maradona, es papá de este muchacho. Si así fuese, entonces no tiene la edad que tiene. Y si no fuese así, ya empezamos la maraña, ¿de acuerdo? Pero otra cosa, si tiene 25 años, le espera la cárcel, porque no es un menor de edad. Y yo creo que por eso se fue a su llana. Y yo creo que por, en fin, por alguna razón desapareció días antes, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, así también hay un engaño del lado ecuatoriano. Por cierto, los ecuatorianos les agradecemos mucho que nos ayuden a levantar estas sospechas, pero no podemos olvidar que entre ellos también se dan estos casos. Estrellas de la actual selección ecuatoriana han sido sancionadas por suplantar identidades. Vamos a colaborar todos para que esto se acabe. Pero atención, la Federación Peruana de Fútbol, a mi entender, está a salvo, sí, cómo no. Pero hay que ver qué pasa en su llana. Porque si se ha sido inscrito con una partida en su llana, que de hecho ya es falsa porque nació en otro lugar, ¿qué pasa si el registrador es alguien vinculado al fútbol de menores? Yo no lo sé, ¿me entiendes? Pero ya hay que averiguarlo. Pienso que no, pienso que el reñez salva de todo. Eso sí, no lo salva a nadie de una sanción administrativa. Porque la vergüenza que yo siento ahora es que una situación registral caótica en el fútbol peruano y que la Copa Perú no se ha hecho pasar papelones, de pronto tocó la escena internacional y eso también somos. Entonces, muy al margen que no haya pérdida de puntos, muy al margen que la RENIC proteja a todos de sanciones, muy al margen que la investigación de delitos vaya por otro lado, tiene que haber sanción administrativa. Para todas las personas, tuvieron que haberle evitado y no se movieron con suficiente anticipación para evitar esta terrible metida de dedo. Asambleísta Rolando Panchana, una de las cosas que ha señalado Maradona Barrios, el padre, según él, de Max Barrios, es que él fue a jugar a la Liga de Loja por 100, 200 dólares que le pagaban por jugar en el fútbol allá y que lo que hicieron allá fue poner la foto de Max Barrios con el nombre de Juan Carlos Espinosa Mercado. ¿Qué alcance nos puede dar en ese sentido? Esas cosas suelen pasar no solo en el fútbol peruano ni en el ecuatoriano, pero en todo caso esa es la declaración, lo que aduce el padre de Max Barrios. Vea, yo tengo a mi haber 17 años antes de ser político de periodista de investigación. No es la primera vez que yo estoy detrás de esto. Acá tenemos un dicho muy común. Nada como pato. Tienes plumas de pato. Tienes picos de pato. No puede ser gallareta. A ver, le explico qué pasa. Acá hay un señor que se llama Juan Carlos Espinosa Mercado que aparece en el 2004 federado en el Ecuador y no ha jugado un partido. Viene de un proceso de juveniles. Desde el 2004 hasta el 2011. No juega un partido. Es registrado por Liga de Loja, por Deportivo Cuenca, por otro club que es de Segunda de Loja y por el club municipal Cañar. Sistemáticamente, él ha jugado la Liga Profesional Ecuatoriana en la categoría B y ascendió a la categoría A del fútbol profesional ecuatoriano. Adicionalmente, él tiene una vida acá porque está habilitado para votar en las elecciones del 17 de febrero en Esmeraldas. Yo les cuento que para mí yo desconocía que lo habían reconocido en la cancha. Supuestamente, eso no lo sé. Pero para mí... Sí, para mí no sé quién lo reconoció, pero lo claro está en cómo así, y con el caballero que me acaba de preceder en el uso de la palabra, al que lo saludo respetuosamente también. No sé cuántos estamos conversando exactamente. Pero en todo caso, el tema es el siguiente. ¿Cómo así un jugador juvenil del Perú el 25 de diciembre se desaparece de la concentración? Lo mandan a buscar acá, al Ecuador, y lo encuentran en Ecuador. O sea, si alguien se desaparece de un sitio, ¿cómo así lo encontraron tan rápidamente acá? Es porque acá él tiene una vida. Cuando nosotros hemos alertado de esto ayer, en menos de 24 horas la cantidad de gente que lo reconoce en Machala, en Loja y en varias partes del Ecuador sale a montones, porque en realidad no es una presencia esporádica, como ha dicho el padre. Yo respeto lo que diga, no soy quién para contradecirlo, pero me llama la atención por lo que he leído, por ejemplo, en el comercio del Perú, que un padre no sepa cuándo nace su hijo o que un muchacho de 17 años, supuestamente, como es este Maradona Barrios, cuando un periodista de apellido Sotelo le pregunta, ¿qué día naciste? Y él responde, 25 de mayo del 95 y resulta que el registro en Perú dice 15 de septiembre del 95. Oiga, yo me puedo equivocar en un día, pero no en varias meses de cuándo nací y a los 17 años no tengo Alzheimer, a los 17 años la tengo clarita. Entonces, aquí poco a poco vamos a descubrir si colaboramos todos la verdad. Asambleísta, quisiera, con permiso de Romina, hacer una pregunta. Veo que hemos sido colegas, o sea, usted ha investigado. Le pediría, para esclarecer esto, que a medida de quiénes son los padres de ese ecuatoriano, porque esa persona que jugó en el LDU, ¿me entiendes? No tiene en su ficha ecuatoriana como padre a Maradona Barrios, tiene al señor de ese apellido y a la mamá de ese apellido y está a su alcance poder averiguar si esas personas, los padres de esas personas existen o si fallecieron donde fallecieron y sacaron jabón. Claro, para que lo reconozcan finalmente y señalen que él es su hijo. Sí. Oiga, acá lo tenemos perfectamente claro. Esos padres existen. ¿Dónde están? No están muertos, están en el Cantón Esmeraldas en el norte del país. Perfecto. Y existen padre y madre del Ecuador. Él tiene incluso un registro biométrico en el registro civil donde están sus huellas dactilares y aquí, como usted lo ha dicho. Las plantares. Exacto, es facilísimo comparar esas huellas dactilares con las que tenga en el registro civil del Perú. Si se trata de una misma persona, estamos claros y vamos entonces a averiguar qué es lo que ha hecho y quién nos ha ayudado a hacer esto, ¿no? Porque esto no lo hace solo, alguien más lo ayudó. Hay dos lados de la calle, hay dos lados de la vereda, maestro. Eso es algo que se va a tener, que se va a descubrir seguramente en las próximas horas. Yo creo que fue la intervención del asambleísta, creo que es clave que haya una investigación más profunda, ¿no? Porque en este momento ante la participación y los datos nuevos que está aportando al caso, de repente Max Barrios no es Max Barrios, sino realmente es Juan Carlos Espinosa. Y el papá del señor Espinosa no es Maradona Barrios a quien nos conocemos en el fútbol peruano y que también juega Ecuador, sino es un señor que no conocemos y que es ecuatoriano. ¿Y qué historia hay detrás de eso? Falta demostrar que el señor Espinosa haya estado ajeno a esto. Ahora, este... Claro, ¿cuál es la historia? Porque así no va a llevar a mi hijo tampoco. Y además, como bien dice Efraín y el asambleísta ecuatoriano, es cierto, ¿cómo es que se desaparece de la selección dos días previo al campeonato y lo mandan llamar de dónde, no? Yo creo que este tema tiene todavía mucho que ser investigado sobre esta base y ciertamente creo que va más allá del tema de si es el peruano o ecuatoriano porque tiene derecho a ser ambos si fuera padre peruano. Tiene que ver con el engaño a la autoridad peruana en la fecha de nacimiento, en el lugar de nacimiento y también a las dos federaciones porque ha engañado a Ecuador y al Perú, ¿no? Esto parece, pues, ha sido contratado por Favre para la campaña por el no, ¿no? Porque ahora todos los titulares son de más barrios y ya no aparece la alcaldesa de Lima ni lo del CIN ni lo del NO. Así que, bueno, esta ha sido la mejor parte de la campaña en este proceso revocatorio también político. Pero, yendo al tema concreto, creo que hay mucho que investigar, Romina. Y que no hay nada claro. No solo en la parte deportiva, evidentemente, empezar por eso, pero también, definitivamente, la parte legal y la administrativa. Y la administrativa. Muchísimo. Basta un lapo en la sociedad deportiva. Un lapo para que algún funcionario deje de engañar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Efraín Alfredo y el congresista Panchana también desde Ecuador por este contacto telefónico y por tratar de discutir qué es lo que ha sucedido con más barrios que seguramente lo sabremos en las próximas horas también en los próximos días. Muchas gracias.